La Secretaría de Seguridad dispuso que en forma conjunta la Dirección de Guardia Urbana sea capacitada por personal del Servicio de Emergencia 107 en lo que hace al uso del RCP y desfibriladores. En este caso es un curso básico de RCP, teniendo en cuenta que el personal nuestro es la primera línea de efectivos policiales que se encuentran en la calle y Dirección de Guardia Urbana tiene provisto dos desfibriladores que se encuentran ubicados en lo que hace a las peatonales, en las garitas. Esta capacitación que hoy estamos realizando con la gente de la Guardia Urbana y también de Policía Federal, forma parte del marco de capacitación a diferentes instituciones. Por ejemplo, algunos lugares donde ya hemos puesto algunos desfibriladores como acá Casa de Gobierno. La importancia de estos cursos es que debido a la muerte súbita de origen cardiovascular es la principal causa de muerte y aproximadamente el 80% de cualquier persona que tenga uno de estos tipos de eventos va a recibir la atención de un personal no médico. materias que ellos tienen al momento del ingreso con personal profesional que entiende en el tema y de esta manera tratar de evitar o salvar personas que puedan fallecer por una situación de salud que amerite la utilización de este equipo y tener el personal justamente con todas las instrucciones precisas para poder dar una respuesta inmediata hasta que el servicio de emergencia llegue al lugar. Gracias. Gracias.